El Ministerio de Educación suspendió la inscripción de nuevos alumnos en todas las sedes de la Universidad San Martín en el país que atiende a aproximadamente 20 mil alumnos. La ministra Gina Parodi explicó que está garantizada la continuación de los estudios para quienes ya están matriculados. Son tres las medidas adoptadas hoy por el gobierno nacional para atender la situación que desde hace varios meses padecen estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de San Martín. Lo primero es que ordenamos constituir una fiducia para que la plata de la matrícula realmente se vaya a la Fundación Universitaria San Martín. Hoy tenemos serios indicios que esa plata se está desviando a otros fondos. Lo segundo es que se suspende como medida temporal, transitoria, preventiva los registros calificados. Esto quiere decir que no podrá haber nuevos estudiantes en primer semestre. Y lo tercero es que tenemos un grupo de calidad que entra a la Fundación Universitaria San Martín a hacer vigilancia en temas administrativos, financieros y académicos. El gobierno presentó ante la Fiscalía denuncias por posible estafa, abuso de confianza calificada y captación ilegal de rentas en la Fundación San Martín.